muy buenas de nuevo segundo vídeo con la asval hoy en una partida de destrucción no es un modo de juego donde encuentres a mucha gente así que me ha tocado esperar un buen rato pero bueno estamos en mapa torres y comenzamos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡René! 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 ¡No! ¡René! 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 ¡Suscríbete! ¡René! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!